Comunitarios de la sección Colón en esta ciudad de San Francisco de Macorís hicieron llamado a las autoridades para resolver la problemática de debilidad en el servicio de energía eléctrica. Digo que no la están dando, no las 24 horas de luz. Ustedes están exigiendo el servicio de las 24 horas. Estamos al oscuro de noche y por eso es que los atracos están atracando a la gente en la calle. La situación de aquí es que las 24 horas tienen que ponerlo obligado, mira cómo estamos, jugándonos, pedidos como quieras, y no hay... Y tú te acuerdas y si usted no tiene carne en la nevera, se daña. Cuando va, va a sacar un jugo, tiene que beberlo caliente. Ya tú sabes cómo esta situación está grande y fuerte. Exige 24 horas de energía. Agregan, solo reciben 8 horas. Se oye decirle que nosotros pagamos la luz, necesitamos las 24 horas, porque como pagamos no la merecemos. Entonces la luz se va a las 11 de la mañana, llega a las 4. Hoy llega a las 4 de la mañana. Entonces nosotros no tenemos luz, se nos está dañando a los que compramos, se nos daña. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.